Cuba Información Bueno, estamos todavía en esta cumbre que se está realizando aquí en la ciudad de Bruselas y ahora tenemos el placer de estar con José Antonio Cepeda realmente es una personalidad que aglutina varias responsabilidades y bastante importantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua y bueno, pues vamos a permitir que seas tú mismo José Antonio que nos comentes cuáles son las responsabilidades que tienes a tu cargo Bueno, tranquilo, ahí la gente ha decidido que seamos diputados por el Frente Sandinista los educadores han considerado importante que esté al frente de la organización y a nivel del movimiento sindical tengo la política internacional de nuestra central que obviamente el Frente Nacional de los Trabajadores entonces en esas responsabilidades pues tenemos que asumir y obviamente aprovechar pues el espacio que nos dan ustedes para hablar pues de lo que avanzamos y lo que construimos actualmente en Nicaragua en este segundo periodo que la revolución está gobernando Nicaragua ¿Cómo has visto el ambiente que se respira aquí en esta cumbre? ¿Qué perspectivas vemos? ¿Qué resultados podemos sacar? Abel Prieto reclamaba, decía esperemos que salga algo concreto que no sea solamente una reunión más ¿Cómo ves tú el ambiente de la cumbre? Yo creo que si vamos por el foro pues obviamente ya los resultados los tenemos tenemos una revolución bolivariana, tenemos que mantener la defensa de la revolución sandinista tenemos el espacio para lograr articular los movimientos que permitan realmente fortalecer por ejemplo una marcha en Bruselas a favor de la revolución bolivariana donde Chávez estuvo presente y creo que no se había visto en mucho tiempo entonces creo que es ahí donde vamos avanzando poco a poco las revoluciones se construyen organizándose, estructurándose como movimientos inicialmente pero que luego estamos claros que hay que llegar a los espacios donde se toman decisiones para poder incidir en esos cambios de política y mejorar la economía de los países y mejorar obviamente el bienestar de la población Bueno, en este momento sabemos que se está celebrando otra cumbre esta cumbre oficial digamos entre la CELAC y la UE sin embargo ya nos decían en la rueda de prensa hay profundas diferencias, ¿cuáles son estas diferencias? Bueno, yo creo que en primer lugar son dos regiones totalmente asimétricas pues la UE tiene una concepción y una visión del mundo a partir del capital y del comercio nosotros tenemos como América Latina una visión más solidaria de más integración como pueblo y obviamente esas diferencias pues se notan en estos encuentros no hay una imposición de la UE hacia la América Latina hoy América Latina es otra a partir de los gobiernos progresistas, a partir de los gobiernos revolucionarios a partir de tener una visión y tener patria como decía el comandante Hugo Chávez, a como dice nuestro comandante presidente Daniel Ortega los norteamericanos no cambian, el imperialismo no cambia y por lo tanto todos estos espacios donde hablamos de unidades donde hablamos de encuentros, donde hablamos de poder tener alguna alternativa pues obviamente siempre serán boicoteados por parte de los Estados Unidos recordemos que antes de la reunión de la UE se reunieron el G7 entonces no creo que haya sido mucha casualidad ¿Qué es lo que tiene Nicaragua para decirle a este mundo en el que como decíamos hoy el sur, los países del sur están enseñando y están marcando camino para los movimientos sociales del norte? Mira yo creo que el compromiso de nosotros los sandinistas es mantener la revolución sandinista como un esfuerzo de mostrar que un pueblo pequeñito, unido, claro y conducido hacia el bienestar puede sostenerse creo que la revolución sandinista ha dado experiencia en el término de primero hacer la guerra para votar a una dictadura hacer una guerra impuesta por los Estados Unidos y derrotarla perderla por la vía de los votos, el poder y recuperarlo por la vía del voto también o sea hemos tenido toda una experiencia que nos permite decir a los pueblos que si podemos construir alternativas cuando estamos unidos, cuando estamos claros y tenemos una visión de erradicar la pobreza cuando estamos claros y conscientes de que tenemos un compromiso con el resto de los pueblos que es sostenernos para poder salir adelante y ser en el caso de Centroamérica y en el caso de América Latina un referente en estas luchas que permita realmente la solidaridad entre los pueblos que es el esfuerzo que podemos hacer para lograr un mundo mejor ¿Qué tenemos que decir frente al ataque violento que está realizando el imperio norteamericano contra Venezuela? Mira, yo creo que, volvemos a lo mismo, en su momento fue contra la revolución cubana en su momento fue contra la revolución sandinista, hoy contra la revolución bolivariana ¿Por qué? Porque obviamente los Estados Unidos no se acostumbran a darse cuenta de que hay pueblos que toman hoy su soberanía, que tienen patria pueblos que se construyen a partir de su identidad y sus realidades Yo creo que los Estados Unidos no han podido estar en paz ni en tranquilidad porque creyeron de que habían prácticamente desentelado todos estos procesos de cambio y ajuste que pensó de que en América Latina no volveríamos a tener gobiernos nacionalistas no volveríamos a construir políticas de estados nacionales y eso es el error que cometió Por eso es que ahora, mira, un gobierno que inició la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez una continuidad con el presidente Maduro alrededor de mantener una solidaridad y que el petróleo, que es un elemento clave para mucho desarrollo en muchos países hoy es un instrumento de solidaridad en el término de Venezuela Creo que, obviamente, los Estados Unidos ven esa amenaza por eso es que dicen que es una amenaza porque para ellos es una amenaza demostrar que la riqueza se puede compartir solidariamente que la riqueza puede ser un esfuerzo para construir alternativas para que los pueblos se liberen de la pobreza Bueno, finalmente, ¿cuál es el mensaje que tienes para la audiencia de Cuba Información en la realización de esta cumbre? Bueno, creo que, digamos, este esfuerzo que se ha hablado que estamos conscientes que necesitamos fortalecer nuestra identidad como patriota, como revolucionario ya sea sandinista, bolivariano, sea ecuatoriano o sea, toda América Latina, inclusive los mismos pueblos europeos Yo creo que hoy Europa vive lo que nosotros ya pasamos y les podemos decir muchas cosas de lo que vivimos que obviamente apenas está comenzando pero creo que lo importante es que nuestra experiencia y nuestra comunicación, nuestra solidaridad así como ayer fueron solidarios muchos comités en Europa apoyando, hoy nosotros también con mantener nuestro esfuerzo con mantener nuestra revolución podemos decirles, sigan adelante, que van a triunfar ¡Gracias!